Cacao espiritual, en donde viene a deleitarlos con este delicioso sabor gourmet, es un chocolate de 75% de cacao que viene a apoyar también a la salud de las personas. Bueno, nosotros traemos como novedad para el Choco Show 2021, gran variedad de chocolates de mesa, granulados y en polvo. Traemos una línea especializada de coberturas y manteca de cacao. Todos nuestros productos son orgánicos certificados. En la empresa Paz Chocolatier tenemos novedades en sabores. Manejamos sabores como la tableta de mango con sal marina negra. Manejamos un sabor como el bombón de lulo con picante. Es un sabor genial, diferente para gente que le gusta arriesgarse. Tenemos como novedad una nueva marca de chocolates de la región, quinta de chocolate, que hacemos alusivo a las serranielas quinchas y, por supuesto, al colibrí. También traemos coberturas para este Choco Show, coberturas con cacao de Boyacá, marca el distrito al chocolate. Bueno, visitar Choco Show es muy importante porque es la vitrina. Aquí todos los cacauteros nos reunimos, los que procesamos el chocolate con mucho amor. Aquí está todo, todo lo que quieras encontrar para tus deseos del chocolate. Así que yo invito a todos los amantes del cacao, del chocolate, que vengan a disfrutar, a pasar un día chévere, bacano, consumiendo y degustando productos hechos con cacao de Colombia.